la gente que trabaja en Vegas No nos van a atender. No nos van a atender. ¿Y que llegamos desde las seis de la mañana aquí? O nos van a pagar la gasolina. Tenemos lo que gastan. ¿Cómo nos dijeron? No, no. ¿Ustedes, cómo ustedes, a qué dijeron? Estaban trabajando normal hasta que ustedes llegaron. ¡Váyanse! ¡Retírense! ¡No van a pagar lo de la gasolina despedida! ¡Retírense, pues! Miren, lo que va a pasar es que van a hacer empurecer más a la gente y los van a sacar. Retírense en buen plan, en serio. Señor, es un lugar público. No nos vamos a retirar. Pues sí, pero si no las quieren dar un tiempo, porque esto no hay que pagar más de aquí. No, 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 no. Porque por su causa de ustedes no nos van a vender. ¿Qué es lo que están haciendo aquí? Si no están haciendo la retirar, no? Para que a nosotros nos den lo que es para. ¿Ustedes no lo van a dar? ¡No! No, no quieren, porque estos muchos los van a ganar. Se chingaron de aquí. Ellos tienen una primera mitad ya, ¿no? ¿Hasta qué es tu saco? Por favor, para la chistar, porque son nuestro dinero que gastamos con la gente. No de mi parte, mucha gente está bien jugada porque tenemos más. Nos echamos por favor. Nos van a dar, nos quedan llegando. Nos van a dar, nos van a dar. Nos vamos a dar. No, 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 no. No, 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 no. Es que váyanse, por favor váyanse, porque van a ser a la gente enojar. No, ya estoy muy caliente. Ya estoy muy caliente.